Mis ojos se ven como el Señor se caía, el lento cantó y el mar le respondía. Siempre estuvo aquí anidando mi alma y si quieres ser, me va a su voz regalada. Esperanza, la acción es esperar, no te olvides de más. Todo un tiempo piensa bien, cantaba escasio hasta el mes. O quizás ni eso quiere ser, absurdo es, parece que lo conocía antes que a mí. Mis ojos se ven como el Señor se caía, el viento cantó y el mar le respondía. Siempre estuvo aquí anidando mi alma y si quieres ser, me va a su voz regalada. Mi corazón pasa el viento por mis pies y recuerdo que me conozco desde ayer, pero tu voz es mi alante. Si quieres ser, me va a su voz regalada. Si quieres ser, me va a su voz regalada. Si quieres ser, me va a su voz regalada. Si quieres ser, me va a su voz regalada. Si quieres ser, me va a su voz regalada. Si quieres ser, me va a su voz regalada. Si quieres ser, me va a su voz regalada. Si quieres ser, me va a su voz regalada. Si quieres ser, me va a su voz regalada. Y el mar le respondirá, me va a su voz regalada. También te gusta seguir, para ver el video en 분 страш muitas críticas comenzar con su voz regalada. Gracias.